¡Ay, no! ¡Esta niña! ¡Esta se lo trapa, no! ¡No, no! ¡Se está rebuscando, mire! ¡Ahí la mordió! ¡Ahí la mordió, ahí la mordió! ¡Me dolió! ¡Ah, está la paja! ¡Está la paja! ¡Ahí la mordió! ¡Ahí la mordió! ¡Ahí la mordió! ¡Fue una dinámica faí! ¡Eh! ¡Ahí la mordió! ¡Ahí la mordió! ¡No me pudo! ¡Mira! ¡Lo vamos a intentar en otra ocasión con un guineo! ¡Es más fácil con un guineo! ¡Ahí la mordió! Es que... Traíamos esta mazana para otra dinámica Pero a la Jenny se le ocurrió la identidad de ponerse así Pero es mejor un guineo que para... ¡Ahí la mordió!